De Chile, como todo acá, casi todo, este voy a cantar, un ritmo de refalosa, ¿eh? Música Los humos corren para arriba, qué peligroso, porque de arriba nos miran los poderosos, los humos corren para arriba, qué peligroso, voy a ganarte con cueca, morena hermosa, y si no puedo con cueca, con refalosas, te lleno hasta los corpitos de refalosa. Música Asoman tus lagrimitas por Santa Rosa, porque no pude quererte, morena hermosa, asoman tus lagrimitas por Santa Rosa. Es que el amor no se inventa, no es tan sencillo, pregúntale a la rubita de plumerillo, querer palomas con dueño no es tan sencillo, voy a ganarte con cueca, morena hermosa, y si no puedo con cueca, con refalosas, te lleno hasta los corpiños de refalosa. Es que el ritmo de refalosa es el cual no habíamos hecho referencia. Exactamente. Pero, bueno, es un ritmo muy poco... O nada... O nada... O nada... O nada...